Saludos y bienvenidos. Esto es Noticias al Punto por Luna TV Canal 53. Yo soy Maggi Rodríguez y estaremos tratando las principales informaciones nacionales e internacionales de sumo interés para el país y el mundo. De inmediato con nuestros titulares. Ministerio de Educación aprueba aumento de un 8% para los maestros. Raquel Peña critica forma de protestar de ADP en demanda de aumento salarial. Diputados acusan a la Junta Central Electoral de ser benevolente con partidos que aún no definen candidaturas. De inmediato con el desglose de nuestras informaciones y el Ministerio de Educación aprueba el aumento del 8% para los maestros. El Ministerio de Educación, Ángel Hernández, anunció la aplicación de un aumento salarial de un 8% para todos los docentes a partir de este mes de mayo. Se hará un aumento a todos los docentes en todas sus categorías a su sueldo base, explicó el ministro. El aumento es un equivalente de 5.174 millones de pesos, lo que resta del año del presupuesto. Es necesario recordar que hace menos de dos años se aplicó un aumento salarial de un 10%, por lo que esta gestión gubernamental ha realizado un incremento de un 18% al salario de los docentes, detalló Hernández. Iniciamos las conversaciones, se hicieron varias reuniones, pero la propuesta que hizo el sindicato es infinanciable con los recursos que tiene el ministerio. Un 20% es imposible de cumplir. Y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, criticó la forma de hacer protestas de la ADP en demanda de un aumento salarial. La vicepresidente de la República, Raquel Peña, criticó la forma de protestar de la Asociación de Profesores, que reclama un aumento salarial y otras reivindicaciones. En ese sentido, Peña indicó que ella y el presidente Abinader siempre lo han dicho y han pedido a la población que entienda que independientemente de que se encuentren próximos a unas elecciones, deben de seguir gobernando y sirviéndole al país. En este caso, que la ADP esté solicitando ese aumento salarial, pues tenemos que recibir esa demanda de ellos, pero es la forma en cómo realmente se haga, sostuvo la vicemandataria. Fíjate, todo es la forma, porque nosotros, el presidente Abinader y yo, siempre lo hemos dicho y queremos que la población entienda lo siguiente. Independientemente de que nosotros estemos próximos a unas elecciones, tenemos que seguir gobernando, tenemos que seguir sirviéndole al país. Es decir, en este caso que la ADP esté solicitando ese aumento salarial, pues tenemos que recibir esa demanda de ellos, pero es la forma en cómo realmente se haga. Seguimos gobernando, seguimos echando hacia adelante y bueno, yo lo que sí creo que nosotros merecemos cada día, ofrecerle a nuestros niños y niñas una mejor educación, que es la única herramienta que garantiza el cambio a favor de todo ser humano. Y diputados acusan a la Junta Central Electoral de ser benevolentes con partidos que aún no definen sus candidaturas. El diputado del Partido Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, acusó este jueves a la Junta Central Electoral de ser muy benevolente con los partidos revolucionario moderno y fuerza del pueblo, que a menos de 18 días para las elecciones presidenciales y congresuales, no han conformado sus candidaturas en el Distrito Nacional, violentando la ley de régimen electoral. Para el legislador, el órgano regulador de los comicios electorales debió declarar desiertas esas boletas para que enviara un mensaje contundente para que se respete la ley. Asimismo agregó que siendo estas las circunscripciones más grandes del país, ese tema debió estar solucionado. Mira, yo creo que la Junta ha sido muy benevolente con el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo. De seguro que si hubiera sido un partido minoritario, hubieran cerrado porque la boleta hay que imprimirla. La boleta hay que mandarla a 158 juntas municipales, que son las que organizan las elecciones. Entonces, estamos a menos de 15 días y hay dos boletas que todavía tan importante como la del Distrito Nacional, que es la segunda capital electoral del país. Y además, las dos circunscripciones más grandes del Distrito Nacional. Es decir, que estamos diciendo que ahí deben de imprimirse más de medio millón de boletas y que estemos esperando dos partidos, yo creo que la Junta debió de declarar, en mi opinión, desierta la boleta de la circunscripción 3 al Partido Revolucionario Moderno y desierta la boleta de la circunscripción 1 a la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que corresponde para dar ejemplo contundente de respeto a la ley, porque es una ley que dice que la cuota son 40-60. En el caso del Frente Amplio se le conminó y nosotros cumplimos, de hecho, nosotros estamos cumpliendo con un 53% de hombres y un 47% de mujeres. Entonces, yo pienso que hay que mandar ejemplo contundente en la República Dominicana, porque eso obviamente socava la democracia y ahora nos quejamos de todo este transfugismo, de la compra de dirigentes, pero eso está en la ley, eso está apenado por la ley, del que lo hace y del partido que lo recibe. Entonces, eso es un tema de institucionalidad y la institucionalidad solamente la vamos a resolver cuando se respete la ley y las instituciones que tienen que respetar la ley, hacerla cumplir, porque ¿qué le cuesta a la Junta declarar desierta la boleta a diputado, al PRM, la circuncisión 3, y desierta a la Fuerza del Pueblo en la circuncisión 1, porque no cumplieron con la ley? Eso es lo que corresponde, y ya tienen facultad para eso. Porque incluso hay sentencia en el caso de la Fuerza del Pueblo, hay sentencia del tribunal, y ni siquiera la sentencia la quieren acatar. Entonces, yo creo que eso daña realmente la democracia. Bueno, ya estamos en la recta final de un proceso electoral, que el próximo 19 de mayo los dominicanos tendrán la cita en las juntas de elegir sus autoridades. En el caso de los conflictos internos de los partidos políticos, entendemos que la ley es bastante clara en cuanto a la cuota de género, también hay resoluciones de la Junta Central Electoral estableciendo las distribuciones en cada circuncisión, y los partidos deben acogerse a la ley y a la resolución de la Junta Central Electoral. Y entendemos que es un acto de irresponsabilidad que a 15 días, o a 20 días de las elecciones, los partidos todavía no definan ya cuál es su propuesta definitiva en algunas circunciciones de la capital. Que los partidos que tienen ese problema han sido, en cierto modo, irresponsables. Porque la ley es clara, la ley está ahí, y ellos saben que hay que respetar el 40-60 de la cuota de las mujeres. Entonces, un problema como ese lo que hace es que le ponen un obstáculo a este proceso. Yo espero realmente que el caso que está afectando tanto al PRM como a la fuerza del pueblo que se resuelva en lo inmediato para bien la democracia en el país. Y enfermeras denuncian centro médico incumple con los pagos de bonos, días feriados y vacaciones. Varias enfermeras y empleados de la clínica Dr. Rodríguez Santos en el Distrito Nacional protestaron este miércoles en reclamo del incumplimiento en los pagos de bonos, días feriados y vacaciones. Dentro de sus exigencias, las enfermeras de turnos nocturnos reclaman mejores condiciones, ya que supuestamente se ven obligadas a dormir en las camillas de los pacientes o en el suelo. Además, exigen la contratación de más empleados, de manera que el horario para la labor sea equilibrada para todos. Todo el dinero se lo están cogiendo ellos, solos, nunca hay dinero y la clínica siempre está llena. Tuve los pacientes acostados esperando cama, un sitio en un hospital y dice que no hay dinero. Ya está bueno, ya lo cansamos de esto, ya. El abuso, es una escravitud que tenemos, ya estamos en el 2020. Falta de eso, no tenemos donde descansar, las enfermeras no tienen donde descansar, amanecemos en la misma camilla que duermen los pacientes. Después que los pacientes se acotan, nos acotamos nosotros en el suelo. Yo tengo 26 años aquí, tengo de edad 69 años, así que yo quiero mi dinero, porque yo estoy toda escalabraja. Y en una próxima información piden demandas médicas estén sustentadas con el debido peritaje. El asesor jurídico del Colegio Médico Dominicano, Sash Asprea, expresó este miércoles que, a nivel probatorio, las sentencias contra los médicos se encuentran débilmente sustentadas, por lo que instó a que se realicen peritajes médicos instrumentados por verdaderos especialistas. Asprea entiende que una condena sin la revisión de las guías de protocolo médico daría pie a que se realicen demandas por capricho, por costumbre o de manera melaganaria, cualquierizando la acción legal. El abogado explicó que constituye un hecho social y jurídico notorio la reciente y preocupante alza de demandas en responsabilidad civil médica, donde muchos galenos y centros clínicos resultan condenados por supuestas faltas cometidas en relación a médico-paciente. Realmente constituye un hecho social y jurídico notorio la reciente y preocupante alza de demandas en responsabilidad civil médica, donde muchos galenos y centros clínicos resultan condenados por supuestas faltas cometidas en la relación médico-paciente, incurriendo en estas en ocasión del ejercicio de su profesión y sin que estas sentencias o condenas se encuentren acompañadas de la debida corroboración de un peritaje instrumentado por médicos acreditados de las diferentes especialidades. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que si se va a sancionar a un médico, se revisen las guías de protocolo, se revisen las guías de manejo, se revisen... Y obreros del Monorriel en Santiago detienen obra demandando pago de bonificaciones. Empleados de una de las empresas contratistas del Monorriel en Santiago paralizaron sus labores ante el supuesto incumplimiento del pago de bonificaciones correspondiente a este año. Los empleados indicaron que solo retomarán sus labores si la empresa cumple con los establecidos por la ley del pago de 10% de las ganancias obtenidas por la empresa. Los empleados luego de recorrer en marcha un tramo del Monorriel en Santiago Oeste a modo de protesta, se mantienen de brazos cruzados en sus puestos de trabajo correspondientes a las estaciones 1 y 2 del Monorriel. Si duran un mes sin pagar los bonos, un mes va a durar aquí sin trabajar. Después de diciembre, son tres meses que dan y ya se cumplió y no nos han dicho nada, ni una palabra ni nada. Lo que nos dicen es que después del día primero de mayo, son tres meses más que para dar los bonos. Y nosotros no estamos en esa. Buen relajo, no hay trabajo, hasta que no nos dan los bonos no hay trabajo. Que todos estamos aquí reclamando nuestros derechos. Y aquí esta compañía tiene la maña que cuando una gente está reclamando sus derechos, lo cancelan y esta vaina se va a acabar aquí porque aquí somos toditos uno. De esta manera nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Enseguida continúan las informaciones. Aquí en Noticias al Punto, no se mueva. Noticias al Punto.